Verdaderamente preocupante. Ahí están viendo ustedes a estos dos ladronzuelos que están asaltando a un adulto mayor a punta de pistola. Y resulta, Claudia, que estos dos son menores de edad. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Está ya en el lugar nuestra compañera Jessica Lara, que nos va a dar todos los detalles. Jessica, adelante, contigo. Claudia, Paco, muy buen día. Efectivamente, la delincuencia ha rebasado todos los límites. Ni niños, ni adultos, ni ancianos se salvan de ser víctimas de un robo. Gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad del Agustino, se ha logrado registrar como en la cuadra 24 de la avenida Ancash, dos sujetos de apenas 14 y 16 años. Uno de ellos arca un arma de la parte posterior y justamente apuñala... No, perdón, no lo apuñala, no lo amenaza, podríamos decir, a este anciano y que justamente le roba 700 soles. No sabemos hacia dónde se dirigía este hombre, pero él trata también de escapar. No es que forcejee, ¿no? En las cámaras no se ve que forcejea, pero sí con temor trata de seguir caminando, avanzando para que no le logren quitar estos 700 soles. Estamos aquí con el subgerente de Serenazgo, Alfonso Micha, para que nos pueda detallar. Uno de los sujetos primero fue detenido, el de 14 años. Muy buenos días, efectivamente, en la madrugada del día lunes, a través de las cámaras de videovigilancia de nuestro distrito, que con mucho esfuerzo nuestro alcalde Víctor Salcedo Ríos ha implementado, se pudo divisar a dos sujetos que transitaban por diferentes arterias del distrito. Es ahí que las operadoras de cámaras hacen el seguimiento por diferentes arterias y logran divisar que en la cuadra 24 de Girón, Ancash, asaltan a un señor de la tercera edad con una réplica de armas de fuego que tenían en su poder. El asalto, si bien es cierto, no ha sido violento, ha sido rápido y se dieron a la fuga tranquilamente. Pero aquí otro detalle, ¿no? Luego de que sucede este asalto, compañeros, uno de los delincuentes, el de 16 años, logra escapar, pero al día siguiente, ya por la tarde, 6 de la tarde exactamente, él es sin sangre en la cara, descaradamente va nuevamente a este mismo lugar para robarle a otra señora y es allí cuando ya es detenido por los propios vecinos y ahí llega también personal de serenazgo y la policía. Efectivamente, vuelvo a repetir que el sistema de videocámaras es muy importante porque así como en la madrugada se pudo divisar el asalto, también en la tarde se pudo divisar como unos vecinos retienen a una persona que intentó asaltarla. Inmediatamente va a personal de serenazgo, lo interviene y nos percatamos que era el otro menor que había fugado en la madrugada cuando habían perpetrado el robo de 700 soles en Arabia de este anciano. Es importante esta central de monitoreo también que tiene la municipalidad porque permite que ustedes vayan a auxiliar a los vecinos que están siendo víctimas de la delincuencia. Sí, efectivamente, el trabajo que hacen nuestras operadoras de videocámaras en esta central es muy importante, pero también es importante la articulación que tenemos con las cinco comisarías del distrito que nos permite nosotros acudir e inmediatamente también las comisarías del sector participan e intervienen. En algunos casos ellos nos apoyan y en otros casos nosotros nos apoyamos porque es un trabajo articulado que hacemos. Justamente estamos viendo ahí en imágenes cómo se desplazaban estos dos sujetos que ya tenían identificada a su víctima. Este anciano de 61 años que vuelvo a repetir, hasta el momento no se sabe por qué tenía estos 700 soles en el bolsillo. Tal vez estaba regresando del trabajo o tal vez había cobrado. A lo que hemos tomado conocimiento es que el señor salía a laborar a su centro de trabajo. Desconocemos la procedencia del dinero, pero se ha certificado que efectivamente fue víctima del robo de esta cantidad de dinero. Y aquí lo sorprendente también es que estos sujetos sacan este arma, pero era de juguete. Sí, era una réplica de pistola, como comúnmente están utilizando los ladrones para amenazar y amedrentar a las víctimas y poder hacer de las suyas. Pero ahí estamos nosotros y la Policía Nacional para poder prevenirlos y capturarlos en el momento que se provocan los hechos delitosos. Bien, compañeros, si tienen alguna consulta en estudios, los escucho. Ha quedado claro, estamos revisando nuevamente las imágenes, lo importante verdaderamente de este sistema de biovigilancia en el Agustino para lograr identificar a estos sujetos. Así es, así es, Claudia. Pero no perdamos de vista el fondo del asunto. Bien por el Agustino que está vigilando los barrios, las calles del distrito, pero vamos al fondo del asunto. Se trata de 1.5 millones de jóvenes y adolescentes entre 15 y 29 años, que son la llamada generación mini, que ni estudia ni trabaja. El fondo de toda esta situación es la falta de oportunidades. ¿Y qué pasa con esa generación? Que se pierde precisamente en la delincuencia. No hay oportunidades de estudio, la pandemia ha empeorado esta situación, no hay oportunidades de trabajo, la pandemia lo ha empeorado aún más, es el 20% de esta población y es una cifra bastante alta, incluso con la pandemia y según algunos expertos podría alcanzar casi casi el 30% y esta situación hay que trabajarla de manera estructural. Así es, y ojalá se haga, ¿no? Que no esperemos que este porcentaje que tú acabas de señalar se convierta en un 40, en un 50 y está nuevamente ante un problema en otra dimensión. Gracias a Jessica Alara por la información a esta hora.